Música Mi vecina le gusta los janguejitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque en media libera la chamaquita Su colección es CDN de playero Pero en su cara siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Ya trabajó a los hombres ya le da sin miedo Le da sin miedo La niña no se compara Llevo una vida diferente Mira la cosa y ella baila Mientras ella canta sin mueve Ea, 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 ea Que se le sale por los poros cuando escucha Pitty Body la bocina recubamos a la vez Ella se pasa en los foros bajando reggaeton al arco se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo tira por un tema que fresca ee Bailando los pan sex Mueve su cuerpo de bebé Sex Así que la vida se le ve que Adita, 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 adita Sex, sex Adita, 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 adita Sex, sex Adita, 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 adita Sex, sex Adita, 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 adita Sex, sex Adita la pista de Chencho y Marty de party de marque en el parque Quemando a la esquina, la sata, la fina, bailando en el ritmo Yo suelto el tarima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son Adita, 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 adita Sex, sex, salga de lo que me va, llevo una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ia, 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 ia Ai! Mucha gente pensaba en que tened el límite, pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.